Cada noche pensando en ti, no puedo yo ni dormir, en mi sueño estás ahí Ando yo pensando en ti corazón, aunque ya no estés aquí Yo quiero que me digas que me amas, tú me hacías feliz Pero por andar jugando yo te perdí, extraño tu perfume y todo de ti Ando yo pensando en ti corazón, aunque ya no estés aquí Yo quiero que me digas que me amas, tú me hacías feliz Pero por andar jugando yo te perdí, extraño tu perfume y todo de ti Y ya no hay nada que hacer, yo sigo pensando en ti mujer En mi mente está pasando todos los recuerdos que tú y yo pasamos y me están dañando Ya no quiero sufrir, ya no quiero pensar más en ti Pero la neta cuando me acuerdo, cierro los ojos y apareces ahí Quiero que pase el tiempo para que las heridas se hagan cicatriz Bajar de esta nube donde me subiste y poder volver a ser feliz Poder volver a ser feliz, poder correr hacia ti Que mis días no sean gris, que me digan ser feliz Sé feliz, corre por ahí Donde no vas a sufrir Nadie te detendrá, siga así, siga así Ando yo pensando en ti corazón, aunque ya no estés aquí Yo quiero que me digas que me amas, tú me hacías feliz Pero por andar jugando yo te perdí, extraño tu perfume y todo de ti Y no puedo dormir, no puedo descansar Mi mente está cansada de tanto en ti pensar Estoy pegado ahí, mirando al celular A ver si llega un mensaje tuyo a mi whatsapp Tú eras mi diamante, eras tan brillante Perdi un corazón gigante, me hice bobarde No sé qué me pasó, me perdí en tus ojos Y ahora que no te tengo aquí, sufro yo La neta fui un tonto, me arrepiento Pero es tarde, ya no se puede, no creo que pase Que vuelvas a mis brazos No, 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 te hice sufrir Y el amor llegó a ti con alguien más Te perdí y no te tendré jamás Solo me toca mirar y llorar Mi mundo se nubló desde que tú no estás Ya no soy el mismo, ya no soy igual Y es que... Ando yo pensando en ti corazón Aunque ya no estés aquí Yo quiero que me digas que me amas, tú me hacías feliz Pero por andar jugando yo te perdí Extraño tu perfume y todo de ti Ando yo pensando en ti corazón Aunque ya no estés aquí Yo quiero que me digas que me amas, tú me hacías feliz Pero por andar jugando yo te perdí Extraño tu perfume y todo de ti Moisés Ramírez JMR Music en la casa Yeah, yeah Música 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 Música